Atención con el dos contra dos, la contra de Jarabakoa, Jairo Jin. Bueno el quite defensivo de Freitas. Frandy que presiona. La sacaba el central. Ahora atacando por izquierda, Abelino. La pide Alegría por derecha, sigue Porky. Se deshace de Fritz. Intentaba buscar en el centro a Jairo Jin. Anticipaba Freitas. Ventura. Bueno el amague de Ventura dejaba atrás a Florencio. Está solo Ventura. Ya pisa Arias pero la conducción era larga. De Ventura se apresuraba el 9 lateral para los visitantes. El toque por el centro la tiene Rafa Flores. Rafa Leonardo Flores la tiene Padilla. Le puede pegar Padilla. No pega Padilla al arco en la pelota por poco. Por poco cae el primero a favor de Moca Padilla que se lamenta. Esa estuvo cerca Esteban. Sí, primero intenta conectar con Espinal. Repite y la vuelve en el way. Con el antiguamente conocido como Enrique. Porky. Atención con el disparo de larga distancia. Lo intentaba. Angulo. Bueno el servicio para Edipo. Edipo en el control. Menzu, Menzu. Menzu el balón suelto y se hace de él en la marca. Le van a sacar la pelota. Las recuperaciones. Desibao. Fleitas dice es mía. Reventó de cabeza. Mauro batallando con Giancarlo López. Badairon con el servicio sobre el punto penal. Venía Winder cerrando primero el cabezazo defensivo. En San Cristóbal el equipo local. Atlético San Cristóbal empató a uno con Oye M. Y la victoria de Delfines. Buscando el segundo palo. El cabezazo. Buena pelota para Giancarlo López. Bien jugada, peligrosa por parte de Severino. Ahora toca por el centro. Ahí tiene Fritz. Fleitas, lindo el quite. Fleitas para que salga jugando Alba. El movimiento de Mena también. Muy bien todos. Mena haciéndose el espacio para sacar el remate. Y con curva a buscar el segundo palo. Y Severino con la reacción despejando la pelota. Hacia adelante buscando a Mauro Gómez. Jiménez. El mencionado con el balón. Jugá con Fleitas. Otra vez Fleitas. Busca Morino. La marca de Morino. A ver. Atrás de la Alba. Busca nuevamente por el costado. De su portero y decide, bueno, la juego atrás para que sea más cómodo. Así es, señor. Y llegó el gol. Sí, señor. Así que movimiento tanto en San Cristóbal como en Moca, pelín. Que nos manden unos cuantos goles para acá. Uno a cero. Moca le está ganando el tiempo. Los asistentes. Se acerca a Fleitas a la marca. Jim. Jairo. Intentaba el individual. Gómez. Moreno. Y escuchamos en el fondo los gritos de Acevedo. Fleitas. Sale jugando con Moreno. Está Termidor. Cerca tiene a Jim. Abusaba de la condición porque en la pelota dividida se llevaba la peor. Aria Ventura. Está Edipo defendido por Florencio. Edipo para Charles. Otra vez para Edipo. Larde con servicio para Rodríguez. Bueno, la barriera de Fleitas. A toda la gente. Gracias, Bill. Vamos a disfrutar este juego. Y ya les decía antes del partido a través de mis redes sociales. Los volantes por fuera del equipo de la vega. Este es Spoonie. El centro de Christopher. El rechace de Fleitas. Ya la duerme Starling Alba. Comienza la vega desde atrás. En su propia mitad toca Severino. Para Fleitas. De primera para Florencio. Se adelantaba bien el arquero Marte. En breve estaremos conociendo el tiempo adicional que va a agregar nuestro árbitro. De derecha. Por parte de la mota. Cayó Winder. Randy la buscaba primero. Bien. Allí la vega en el fondo. El bloque. Mantener el equilibrio defensivo. Engancha Sánchez. Severino. Pelota. Velocidad. No le queda. La recuperación de la vega. Y ahí está la distribución del esférico que llega hasta Raymond de la Rosa. Florencio. Cortito ahora para Fleitas. Le devuelve la pelota a Florencio. Puntos de 33 disponibles. Ahí se dormió un poco la defensa. Decidió de CDN para el inicio de la Copa América. El partido Brasil-Venezuela. Inmediatamente finalice este derbi vegano. Juega Mario Marte. Presiona Mauro Gómez obligando a Marte a despejar ese balón. Que descabeza Galva Freitas. Precisamente cuando se lesiona. En el juego aéreo es muy bueno lo que aporta César García. Y se agradece que pueda estar presente en la cancha en el día de hoy. Algo muy parecido a lo que pasó en el partido. Estará de extremo izquierdo. Jean-Louis Martínez. Y repito, en sus extremos tendrá dos jugadores sub-21 y bajo. Está acostumbrado a ver como lateral derecho. Y ahí precisamente se para. Así que así se para. Se viene el tiro de esquina que llega gracias a Wim Padilla. El segundo palo. Gómez. Vélez con la pelota. El toquecito con Humaña. La pelota queda suelta. La va recogiendo Alba. Se va apoyando por dentro este play-tap. Más atrás. Viendo los hilos del conjunto ciudadano. Y de momento los tiene en ventaja. Uno por cero. Córdoba. Y esto es lo que tiene ventura. Qué fácil lo hace Verdanco. García. Fleitas. Y da la impresión de que juega para el público en ocasiones. Ahí se adornaba César García. Y con eso también él busca meterse un poco en la mano. Que arranca señores. La movió Carlos Heredia tocando para el colombiano Cardona. Hacia adelante buscando para su compatriota Jessy Mena. Y sirve un poco para ajustar. Yo a veces lo digo un poco en broma. Va a Fleitas. Fleitas que filtra. Hacia adelante la pelota. Buscando la zona de ataque del Fines. El fútbol. Algunos inconvenientes técnicos. Pedir disculpas a toda la gente que está con nosotros. Hoy una. Con él. Un mal inicio. Tiene que reponer también el... De cumpleaños esta tarde. Y también el atacante Mauro Gómez. El argentino está hoy celebrando su fecha natal. Llegué y lo vi. Emoción a este partido. Luego del 2 a 1 pensábamos que íbamos a llegar. Un poquito más de emociones. Hoy se va a demostrar porque es que viene. Un poquito más de emociones. 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 Gracias.